Watch out people, estamos en Criticando en Redes. No sé qué parte, pero da igual porque lo pondrá en el título. Vamos hoy otra vez con un Criticando en Redes. En esta ocasión he cogido varios tweets y varios memes, imágenes y demás. Y vamos con Criticando en Redes. Siguiente tema. Mi vida, yo y Dios. Esto representa mi año, ¿no? Este año yo estaba ahí pues un poco sonriendo, ¿no? Pasándomelo bien, entre comillas. Dios estaba ahí como haciéndose un selfie. Partiéndose el culo, riéndose muchísimo. Vamos, el tío estaba descojonándose vivo. Ahí atrás mi vida está quemándose. Está a punto de explotar. Por suerte yo estoy lejos, no me voy a quemar. Pero bueno, ahí mi vida está un poco quemándose. Y este meme yo creo que también representa a medio internet, ¿no? Un poco como estamos viendo. Pues es que no sé, esto parece... Te lo juro que esto parece... Picando en Redes, emo, ¿eh? ¡Ah, mira, weón! Este meme quiero comentarlo porque hay cosas que no estoy a favor y hay cosas que sí estoy a favor. Primero que todo, hacer un meme de esto. Aparte es humor, tampoco tienes que tomártelo muy en serio. Pero sí que puede llegar a molestar a la mismísima persona. Y yo esto lo entiendo. Vamos a leer el meme. Tenemos a dos hombres. Luego tenemos a un hombre, pues, hablando por el chat de voz de un videojuego. ¿Escucháis eso? Son mis dedos. Entonces dice... Down, 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 down... Bueno, es que no quiero decir estas cosas porque ya sabéis que YouTube está muy pesado con la... Perdona, bro, me he entretenido... Tu madre, ay, Dios mío, Dios mío. ¿Quieres defender a pedazo de... Inserta animal genérico de la fauna? Estaba... Bueno, entonces ella le responde y voy a leerlo así rápidamente para que lo entendáis. Estaba jugando a Valorant tan tranquila cuando he cometido el error de una por el chat de voz. Haciendo ver que soy una chica. El puto energúmeno. Se ha puesto a amenazarme con... Con V violines. Y a gritarme excesivamente alto que soy una... Una señora. Tristemente no he podido reportarle porque no me he quedado con el personaje que estaba usando. ¿Qué cojones? No es justo que vaya a jugar y tenga que acabar temblando yéndome de AFK porque un loco me amenaza. Para resumir esto, yo creo que el meme es para hacer gracia. Supongo que no tiene una intención mala. Pero a ver, normalizar el acoso porque es cierto que esto también pasa en los hombres y se lo suelen tomar mejor. Yo no me lo tomo así. O sea, si a mí me viene un pavo y me dice... ¡Cubre a, gilipolle! Bueno, pues me da igual, es una tontería. Pero si el tío ya va a lo personal o me molesta en algún ámbito en concreto... Pues yo tengo todo el derecho del mundo en exponerlo. En grabarlo, en decir lo que es imbécil o en decir a la gente que está tocándome las narices o que está acosando. Porque esto me lo hace a mí pero también se lo hace a otras personas. Hay que recordar que cuando a ti te hacen X, esto no significa que solo te lo hagan a ti. Por lo cual se critica la acción. Entonces, hacer un meme de esto es un poco de mal gusto porque sí, mucha gente se lo toma con humor o que no todo el mundo se lo toma así. Pero vamos a ver si a la chica le está afectando un montón y llega a unos niveles enormes e extraordinarios. Como lo que le ha dicho en el audio, que si lo escucháis es bastante bestia y es bastante misógino y es bastante asqueroso. Pues es lógico que la chavala quiera denunciarlo. Además tiene pruebas, está poniendo el vídeo. Entonces, otra cosa es que el chaval esté de coña o es que el chaval no le parezca tan grave. Pero es que da igual, o sea, tú tienes la obligación de pedirle perdón porque una cosa es usar la excusita de todo el mundo se ofende por todo. Y otra cosa es aprovechar que la gente no se tiene que ofender para coger y insultarla de todo tipo de formas. Porque esta persona se lo va a tomar de una forma diferente a los demás. A lo mejor es una persona súper sensible, ha tenido un día de mierda, etc. Y abre el chat de voz para escuchar a este imbécil que no tiene otro nombre. El cual disfraza acoso e intimidación en... es humor. Humor es decir... Eh, Jimmy, eres más malo que mi prima con una pistola de cartuchos. Eres malísimo. Cubre, ah, tonto. Es un chiste. Ahora. Hijo de puta, es un normal. Te mate la tía de tu familia, cabrón. Te voy a reventar y te voy a... No, o sea, eso no es humor. Y menos para una chica que seguramente sea sensible y que seguramente, pues, sea una persona tranquila y normal. Que no se dedica a hacer humor negro 24-7 como haces tú en tu vida. Quería aclarar esto porque hay gente que luego dice que yo defiendo el humor de todo tipo y que yo defiendo cualquier tipo de cosa. Y es mentira porque a mí no me parece bien este tipo de actitudes. Tampoco creo que haya que matar al chaval. El chaval simplemente ha hecho gilipollas. El chaval, pues, tendrá que pagar por lo que ha hecho. Y debería pedir disculpas. Pero ya está. O sea, tampoco es que haya matado a su familia. No sé. Simplemente lo ha hecho mal. Es una actitud bastante grotesca. Bastante asquerosa, la verdad. Y ya está. Hasta aquí esto. Siguiente tema. Señoras y señores, aquí tenemos a Alberto. El que te lo deja recto. Casi estudiante. O sea, el tío no es estudiante. Es casi, ¿no? Está a un pasito de ser estudiante. No llega a ello, ¿no? De Málaga. Y ahí lo tenemos con el pelo totalmente rosa, ¿no? Se ha convertido en Super Saiyajin. Fase final. Y ahí tenemos a sus tres hobbies, ¿no? Comer, dormir y quejarme de la vida de mierda que llevo. Me recuerda bastante a algo así en específico. Medio Twitter. Medio Twitter hace exactamente lo mismo. Solo se dedican a comer. A quejarse de su vida y a dormir. Es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Es la definición perfecta del usuario medio de Internet que se dedica prácticamente a quejarse. No de su vida, sino incluso de todo el mundo. Mientras lleva indirectas y luego dice lo buena persona que es. Es simplemente maravilloso, Alberto. Nos representas a casi todos. Menos a los que por lo menos no perdemos nuestro tiempo quejándonos de nuestra vida y mandando indirectas a absolutamente todo el mundo. Aún así, definido medio Internet. Siguiente tema. Vaya huevos tenía el toro X de DDDD. Te has quedado sin luz por listo. Bueno, este es un tema ya polémico. Voy a hablar de los ocupas y voy a decir mi opinión sobre este tema, ¿vale? Primero tenemos la primera imagen donde, bueno, vemos que lo que piensa que la gente piensa que es la ocupación. O sea, no sé hablar. Si yo tengo una casa, aunque no esté en ella, es mi casa. La estoy pagando. Entonces es ilegal y está mal, obviamente, pues que alguien entre a mi casa y se la quede o le cambie la cerradura. Esto creo que es obvio. Pero aún así hay gente que sigue defendiendo esto porque no tienen hogar y tal. Por esa lógica de TEDx, cuando yo no trabajo y estoy en la calle y no tengo casa, yo puedo coger la casa de un multimillonario o tu vecino Juan y entro en su casa, le cambio la cerradura, me quedo en la casa y está bien. Esa es la lógica que tiene esta gente. Buscar una vivienda, confirmar que está deshabitada. Planear la entrada, entrar, limpiar mucho. Vamos a ver, ¿cómo confirmas que está deshabitada la casa? Yo tengo una casa cerca mío que está deshabitada y sí, yo entiendo que si alguien no tiene casa, lo ideal sería que se quede en esa casa porque esa casa no es de nadie. Y si esa persona entra a la casa de ese desconocido, se la limpia, se la mantiene, no desordena nada y si está en esa casa, pues bueno, está bien, lógicamente está bien. ¿Qué pasa? Que no es tan difícil pedirle a esa persona que no usa esa casa casi nunca si pueden utilizarla ellos o no porque ellos no tienen vivienda. ¿Por qué? Porque esa persona ha pagado esa casa y está pagando el anual o el mensual o lo que sea de esa casa. Entonces tú no tienes derecho a entrar a esa casa porque no es tuya. De todas formas, lo que más se critica y lo que yo sobre todo condeno mucho es que tú entres en una casa de una persona que es su primera vivienda, es su casa de siempre, es su casa de toda la vida. Y tú vas ahí con dos narices y entras a esa casa y te la quedas. Cuando la casa es del otro tío y está pagándola cada mes y sigue pagando la luz y todo lo demás mientras no puede entrar a su casa porque alguien se la ha robado, lo cual es delito. Y tras dos años de juicio y demás, pues va a resultar que es delito y que recupera su casa. Pero claro, dos años sin casa no es muy bonito. Hacer guardia, resistir la criminalización de la prensa, resistir los matones a sueldo, conocer a los vecinos, hacer guardia, ser reales perfectos y deterioro. Conocer a los vecinos. ¡Hola! ¡Hola, vecino! Hola, sí. Somos los que hemos venido aquí a esta casa a cogerla y prestada porque nadie está en ella. Le hemos cambiado la cerradura y bueno, estamos aquí de paso un poco, ¿no? ¡Ah, qué bien! Cariño, cierre la puerta, coge la escopeta y no dejes que entren en nuestra casa. Conseguir luz y agua corriente, preparar la defensa para el juicio. What the fuck. Ir a juicio. Inseguridad, no sabes cuándo te van a echar. ¡Guau! ¡Qué problemón! ¡Qué problemón! Uf. Yo es que el otro día le robé 2.000 euros a un tío por la calle y fíjate que yo estaba temblando. Digo, hostia, que a lo mejor me viene la policía y me exige devolver los 2.000 euros. O me multan o cosas así. ¡Estás loco! O sea, yo tengo derecho a robar 2.000 euros. Así se ven, así se ven, ¿no? ¡Qué dramón, ¿no? Poner esto con dibujitos, poner esto como si fuese algo bueno, cuando lo que estás haciendo, aparte de que es delito y no es moral, pues no tiene ningún tipo de justificación ni sentido que venga alguien y te robe la casa. La gente que defiende esto, cuando tengan que pagar su casa y cuando la casa sea suya, vuelvan de vacaciones y alguien se las haya quedado y no puedan recuperarla, pues entonces no van a defender la ocupación, porque se han quedado sin casa y van a tener que vivir en la calle mientras siguen pagando la misma. Esto es súper gracioso mientras no te pasa a ti. Por eso es que quería terminar este criticando en redes con esto, porque es un tema que yo no entiendo como la gente lo defiende y luego encima te insultan de una manera increíble. Pero ya sabéis, ¿no, chicos? Aquí opiniones objetivas con un poquito de coherencia y si no, pues nada. Podéis ir a ver otro canal, Super Family Friendly, que os dirá que todo en esta vida está bien y que todo el mundo es bueno y que no pasa nada de malo en el mundo y podéis vivir en ese mundo súper guay o podéis quedaros y ver un poquito las cosas que a mí me parecen mal y que hay que criticar y señalar. Hasta aquí el Criticando en Redes.